Gracias. Pero, sin duda, ver tanta gente joven, tanto talento y, en un momento crítico, sin duda, María, organizar esto y mover toda la energía que queremos y necesitamos que se mueva es un éxito fantástico. Así que, enhorabuena por haberlo logrado y ánimo. Bueno, ministra de Industria, Comercio y Turismo, gracias por acompañarnos, alcalde, gracias por acogernos aquí en La Nave, un lugar, sin duda, muy especial para Madrid, lleno de oportunidades, de energía, de positivismo de cara al futuro y, sin duda, para Madrid es un polo de innovación fundamental. Y, bueno, María, presidenta y fundadora, y todo, factotum aquí de Startup, todos la conocéis bien. María, gracias por vuestra invitación. Sin duda, es un placer volver al South Summit. Saludo también a otras autoridades que están con nosotros, a los patrocinadores, partners, coorganizadores, a los ponentes, a todos los que participáis en este South Summit. Bienvenidos a Madrid, bienvenidos a España. Sin duda, es una jornada de enorme significado para todos tener la oportunidad de volver a reunirnos un año más, este año mucho más presencial que el año pasado. Es un hito importantísimo después de todo lo que hemos vivido, después de todo lo que ha ocurrido con la COVID-19. Justo una otra palabra en inglés, es definitivamente un gran oportunidad de volver al South Summit, de reunirnos once de nuevo. Si miramos un año y medio o dos años, de lo que ha ocurrido, es no solo nada de reunirnos, de reunirnos, de reunirnos, y de reunirnos, de reunirnos. Y así, por lo que hemos vivido lo que hemos vivido, y sin olvidar todos los que perdemos, tenemos que movem broma al día, tenemos que engañar el futuro. Y este evento, es realmente emocionante para todo eso, y lo agradezco a todos. Es un gran paso y un gran paso adelante. 2020 fue un año en el que, sin duda, por obvias razones, se impulsaron muchísimo las relaciones virtuales, todo el online, todas las telecomunicaciones, en muchísimos sectores que antes entraban de forma tímida a este mundo. Si bien es cierto que se había avanzado mucho, la infraestructura estaba, el conocimiento estaba, muchos servicios, pero en estos dos años la aceleración ha sido extraordinaria. Todos hemos tenido, pues, unos más fácil, otros más forzados, pero todos hemos tenido que adaptarnos a un nuevo entorno de teletrabajo, de videoconferencias, ya plenamente incorporadas a nuestras rutinas diarias. Un entorno en el que la conectividad es, sin duda, una de las señas de identidad de esta revolución tecnológica y digital, de la que todos estamos siendo testigos y partícipes. Un saludo especial a todos los emprendedores. Muchos de los aquí presentes sabéis que el South Summit nació hace ya nueve años, parece mucho tiempo, con todo lo que hemos vivido. Pero fue una respuesta valiente ante una situación de crisis muy grave económica, mundial, pero que en España tuvo un impacto especialmente duro, con el fin de potenciar, sin duda, el emprendimiento, de convertirlo en la verdadera fuerza motriz de la economía. Y también un escaparade, de hacerlo un escaparade de nuestro talento, de nuestra capacidad de innovación, de las oportunidades que había en España para hacer negocio y del enorme talento que había para innovar en compañías, en personas, en instituciones, en todo. Desde entonces, y he podido comprobarlo en algunas ocasiones en las que he podido acompañaros, South Summit no ha hecho más que crecer, llegando a transformarse en la principal plataforma de conexión del ecosistema emprendedor del sur de Europa. Y lo que permite, a su vez, pues, sin duda, proyectar una magnífica imagen de un ecosistema emprendedor español de indudable calidad. Hoy hemos podido comprobar unos ejemplos, pero está lleno de ejemplos de tantas personas que os habéis reunido y que habéis venido a este gran acontecimiento. Podemos decir con orgullo que España cuenta con un modelo de emprendimiento caracterizado por el alto dinamismo. El número de empresas de nueva creación, las startups, aumenta constantemente. Existen innumerables proyectos ligados a las universidades, a los centros de investigación, a incubadoras, que solo afloran cuando adquieren cierto tamaño o una presencia ya sólida en el mercado. Pero el South Summit, aquí tienen la oportunidad de darse a conocer mucho antes y estáis llenos de ejemplos. En el pasado, pues, se dieron los primeros pasos aquí de lanzarse al mercado, al gran público y hoy ya muchas de ellas son empresas muy consolidadas y grandes líderes en sus sectores. Me gustaría destacar que nuestro país cuenta con dos grandes o principales centros de innovación tecnológica. Lógicamente, Madrid y Barcelona lo son y lo son entre los seis primeros por número de startups de Europa. Pero lo que realmente es interesante es observar el dinamismo de otros polos tecnológicos existentes repartidos por toda la geografía española, especializados en áreas distintas, por ejemplo, Málaga, Bilbao, Valencia, Galicia, Canarias, por todos lados. Hay un ambiente de innovación, hay un ambiente de estar al día, de querer estar en vanguardia y de querer ser parte de esta revolución tecnológica. Toda esta actividad de innovación está, sin duda, captando atención internacional. De hecho, casi todas las semanas se conocen proyectos muy interesantes de empresas extranjeras que optan por España para realizar actividades de innovación, invertir en nuestras startups, instalar centros de desarrollo tecnológico, construir centros de datos o data centers, contratar a desarrolladores, en fin, muchísimas actividades que tienen que ver con todo esto y esto, sin duda, nos debe animar. Contamos con unas magníficas infraestructuras tecnológicas fundamentales, un rápido despliegue del 5G, importantes proyectos de cable submarino, gran proliferación del número de centros de datos, de gran capacidad, en fin. Pero, sobre todo, tenemos que destacar una mentalidad abierta, abierta al cambio que caracteriza a nuestra sociedad y se articula mediante una amplísima red de centros, de formación de profesionales, de parques tecnológicos, de incubadoras y aceleradoras. La reciente proliferación de lo que se puede llamar ya con total normalidad como nómadas digitales, que teletrabajan desde España para otros negocios en otros lugares del mundo, es otro claro ejemplo de que nuestro país es un destino muy atractivo para muchos profesionales que trabajan en el sector de forma digital, de forma remota. Las grandes corporaciones han asumido con convencimiento la necesidad de innovar de forma abierta y colaborativa, lo que crea también un efecto arrastre. En definitiva, el South Summit permite conectar agentes clave y crear una comunidad de emprendedores, mentores y empresas consolidadas. Y es importante destacar también que la Administración Pública, involucrada en los sectores del emprendimiento tecnológico, en ISA, CEDETI, Red.es, ICO, ICEX, también las comunidades autónomas, los ayuntamientos, han decidido, el sector público ha decidido impulsar y potenciar este encuentro ya de alcance internacional. Y al terminar, me gustaría también, por supuesto, dar la enhorabuena a todas las empresas finalistas en esta edición de South Summit y también en general a todos los emprendedores, porque sin duda os unen valores ejemplares, valores necesarios para toda la sociedad en este momento. El esfuerzo, el valor, el compromiso, la dedicación. Gracias por vuestra actividad, por vuestra creatividad, por vuestra capacidad de anticipación y también, como decíais antes, por creer, por creer en vuestros proyectos y llevarlos a cabo. Porque sin duda contribuyen a hacer de la nuestra una sociedad mejor. Y de eso se trata. Porque contribuyen a que España sea hoy un país innovador. Os animo, por supuesto, a continuar, a que consolidéis este gran encuentro, este punto único de atracción de talento y de capacidades. Espero que esta edición sea, sin duda, tan o mucho más fructífera que las anteriores. Y al declarar inaugurado este South Summit de 2021, sin duda hago mío vuestro lema de Shaping the Future, de modelar ese futuro para que al fin y al cabo sea un futuro mucho mejor para todos, mucho más inclusivo y mucho más sostenible. Gracias. Adelante.